Internalizar lo que está pasando, fortalecernos en lo espiritual todos, cohesionarnos, unirnos mucho y tener confianza de que vamos a salir adelante, no caer en la depresión, vamos a salir. Les comentaba yo que una amiga había hecho una canción, no tarda y la da a conocer, que se llama Esto pasará, esto pasará. Entonces, ánimo y vamos a dejar que Marcelo Ebrard nos informe cómo vamos en el abasto. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Por instrucciones del señor presidente de la República, iniciamos un despliegue internacional relevante para, con el propósito de ampliar, reforzar el equipamiento que tenemos en México para hacer frente a la pandemia. Como ustedes saben, en todos los países del mundo lo que nos dice la experiencia es que se necesita tener más material, primero de protección a los trabajadores de la salud, ventiladores, monitores y otros equipos. Por eso se nos dio esa indicación, ya hemos estado trabajando intensamente ya hace más de un mes, mes y medio. Se está trabajando con las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas a través del PNUD y la UNOPSO. Se está trabajando con diferentes países y en este caso me quiero referir en particular a lo que hemos venido haciendo con la República Popular de China. El día 25 de marzo, a solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de la República Popular de China asignó para la proveeduría de COVID-19 del Estado mexicano a la compañía Meeco. Esto derivado de trabajo previo, entonces se tiene esa, que es una empresa que nos designó el gobierno de China. El 26 de marzo, la Secretaría logró una cotización inmediata de Meeco para la adquisición del equipo de protección personal conforme a las necesidades enviadas por Insabi para todo el sector salud, lo que necesitan de refuerzo. El 29 de marzo se firmó el contrato por el Insabi con el pedido correspondiente y el día 30 de marzo se giró el pago para los productos de Meeco. El contrato estipula la compra de 11 millones y medio de KN95 Mask, que es mascarilla, respirador KN95 estándar chino con esas características, GB2626-2006. Esta es la especificación de la máscara o cubrebocas que utiliza todo el sistema de salud en China. El 6 de abril, siete días después, se recogió la primera mercancía en Shanghái, como es de su conocimiento, y se estableció el puente aéreo México-China-México con apoyo de Aeroméxico y se recogieron los primeros 725 mil guantes y 820 mil respiradores KN95 de la compañía Wanshu-Powekom, siendo el inicio del abastecimiento más ágil que se ha dado en la pandemia por parte de Meeco. La diferencia fueron siete días. Desde luego se verificó la equivalencia entre el KN95 y el N95. Nosotros en México usamos normalmente la producción que hace la compañía 3M, que es norteamericana, Norteamérica y Canadá, y es el que se usa normalmente. Entonces, esa es la equivalencia del KN95 y el N95. Desde febrero los centros para la prevención y control de enfermedades de Estados Unidos establecieron la equivalencia entre los mismos estándares, o sea, el estándar chino y el estándar de Norteamérica. Aquí está el documento de la COFEPRIS autorizando este producto, así como los guantes a los que hice referencial, o sea, son cubrebocas y guantes. Y la agencia estadounidense FDA también ha publicado que nuestro proveedor de China, en este caso el consorcio Wanshu-Powecom, cumple la equivalencia China-Estados Unidos KN95-N95. Entonces, al día de hoy, ese es el primer vuelo que tenemos, en este momento está despegando el segundo. Lo que vamos a recibir de este segundo, el día de mañana tenemos el segundo vuelo, vamos a recibir mascarillas o cubrebocas, como les decimos acá, vamos a recibir otros equipos que nos pidieron para cubrir a los médicos o enfermeras que están en contacto directo con quienes tienen esta enfermedad u otras enfermedades que puedan ser delicadas y estará llegando mañana en la noche. Entonces, síntesis, estos son los antecedentes y es el avance que tenemos. Nosotros queremos agradecer a la República Popular de China la prontitud con la que se ha atendido este planteamiento por parte de México. Por su atención, muchas gracias y estaré a su disposición para las preguntas correspondientes. ¿Quiere que…? A ver su sobre. Sí. Muy bien. Por favor. Buenos días, canciller. Carlos Calzara. Gracias. 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 Gracias.